Un modelo obsoleto para una nueva realidad delincuencial. Tenemos una política criminal hecha por personas, muchas veces, con muy poca ética, que solo miran en el corto plazo, que solo miran la propuesta política, el mensaje político, proteger eso. Sabemos que parte de los integrantes de esta célula eran personas que habían entrado ilegalmente en España. Sabemos que vivían de ocupas en Barcelona. Sabemos que son detenidos por un contacto anterior de enero, que era un foreign fighter, un retornado, otra de las cosas que no sabemos controlar en Europa. Aquí se puede ir a una zona de conflicto, estar ahí tres meses y retornar sin ningún problema. Sí, acaban vigilándote, pero si esa vigilancia falla, ¿qué pasa? En resumidas cuentas, por hablar del ejemplo que acabas de dar de Barcelona y de las cinco detenciones. En Barcelona se ha creado una cosa que ya se había creado en otras ciudades europeas, a la que yo le doy un nombre, que es una zona de confort criminal, porque no sabemos gestionar a lo que Friedman llama el caos organizado o la anarquía organizada. Tradicionalmente, los grupos delincuenciales y terroristas, por hablar de terrorismo ahora, eran grupos cerrados, con una pirámide jerárquica marcada. Aquí en España teníamos a la ETA, la conoce todo el mundo, el pistolero de la base de la ETA. Para entrar en la organización tenía que ponerse en contacto con una serie de líderes, tenía que pasar una serie de pasos, tenían que entrenarle o darle instrucción dentro de la organización, tenían que proveerle, provisionarle de material dentro de la organización, y decidían cuándo atentaba y dónde atentaba y de qué manera atentaba dentro de la organización. Eso ya no existe. Ahora tenemos las figuras de los lobos solitarios, los grupos pequeños como este, que acaban de detener, que no necesitan organización. Es decir, una persona se puede radicalizar en su casa, en su habitación, con un ordenador, puede obtener los materiales para perpetrar un atentado desde su casa con un ordenador, puede conseguir la instrucción para ese atentado desde su casa con un ordenador. Hace cinco días en Noruega, una persona ha asesinado a cinco personas, hoy sabemos que venía de Dinamarca y se había radicalizado en el Islam, con un arco y flechas, algo que se compra en Amazon. Abatió a cinco seres humanos y luego hirió a otros cuantos. Y sale la ministra de Noruega diciendo que, bueno, es normal que la gente esté preocupada, pero que la policía lo tiene controlado. Oiga, mire, no, el modelo policial está desbordado y la política criminal no sirve en Europa, hay que cambiarlo. Ahora llegamos a eso, Samuel, a ese modelo policial que tú tantas veces has advertido que hay que cambiar, pero antes yo quería preguntarte qué impacto tiene la inmigración ilegal en las nuevas estrategias de las fuerzas del orden para luchar contra el terrorismo. Enorme y directo. Bueno, antes de que nos llamen fascistas, xenófobos y racistas, vamos a intentar explicar esto. Todo problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser en muy poco tiempo un problema de orden público, seguridad y libertad de primera magnitud. Vamos a alejarnos de la delincuencia. El hambre. Si tú le dices a la provincia de Cuenca que durante este año va a recibir 100 homeless, 7 en enero, 8 en febrero, 10 en marzo, no tendrá ningún problema en gestionarlos. Si en el mes de agosto llegan a la provincia de Cuenca 2.000 homeless, al día siguiente ya habrá un problema de libertad, de seguridad y de orden público. Al día siguiente. Pues con la inmigración es exactamente igual. No podemos aceptar masas de inmigrantes, una inmigración desbordada, no controlada, que se reparten entre los países y va acompañada de dotación económica. Los que aceptan esa dotación económica y ese reparto viven en zonas exclusivas de las ciudades donde esta nueva forma, una nueva realidad delincuencial no afecta. El Welcome Refugees de Carmena lo pone una persona que vive en un chalé de un millón de euros en la zona más exclusiva de Madrid, que tiene como vecina otro chalé de otro millón de euros de Cristina Almeida, de otra amiga comunista, donde ella no siente el impacto de las decisiones que toma. El impacto se siente en los barrios. Entonces, la única manera de que la inmigración sea algo bueno, que lo es para un país, es gestionarla con control. Es decir, la inmigración legal, la que tenemos controlada. Porque la inmigración no se basa tanto en que seas extranjero o en que pertenezcas a otra raza. No es una cuestión de xenofobia, de racismo, no, no, no se basa en eso. Se basa en dos criterios básicos, en dos pilares, el arraigo y la cultura. Las personas que llegan no tienen arraigo. No son como los que estamos aquí, en un momento dado nos da un golpe la vida, nos quedamos sin trabajo, pero siempre tenemos la casa de unos padres, unos abuelos para ayudar. Los que vienen no tienen eso. Si encima la mayoría de los que vienen pertenecen a otra cultura, y esto es algo muy importante, aunque no se quiera debatir, es así. No es lo mismo que Madrid reciba a dos mil venezolanos que llegan huyendo del hambre y la miseria de Maduro, porque comparten nuestras costumbres, comparten nuestro lenguaje, comparten nuestras creencias, nuestros usos y formas de vida. Probablemente aquí tengan un amigo, un familiar que les pueda acoger en los primeros momentos, y al final todo se reduce para integrarlos en que encuentren trabajo. Eso no es lo mismo si vienen dos mil subsaharianos. Para nada. No comparten nuestra cultura, no comparten nuestro idioma, va a ser difícil integrarlos. Y además, vienen de unas zonas del mundo donde todavía hoy existen luchas entre clanes, entre tribus, donde todavía hoy se mata y se asesina cada dos por tres. ¿Sabemos exactamente de dónde vienen y quiénes son? ¿Que vienen dos mil? ¿Mil novecientos vienen a buscar una vida mejor? Seguramente sí, yo no lo dudo. Pero solo con que cincuenta vengan de una forma de vida que se basa en la guerra permanente, en haber estado en zonas de conflicto, en haber asesinado o visto asesinar, la relación de esa gente con la violencia ya no es la misma que la de un chileno, que la de un venezolano. Por lo tanto, ¿se puede acoger a ese tipo de gente? Por supuesto, de manera controlada. ¿Se puede acoger a ese tipo de gente de manera desbordada, de 20.000 en 20.000? Es imposible. En todos los sitios donde eso ha sucedido, sobre todo en el sur de Europa, hemos visto lo que pasó en París, en Bruselas, en Marsella, eso tiene un impacto directo en el nivel de vida del resto de los ciudadanos, en la seguridad, en las libertades, tiene un impacto directo. Vamos a buscar las causas y vamos a intentar poner soluciones. No vamos a hablar solo desde la perspectiva política, que es la que prima hoy, que si intentas decir algo como esto, enseguida te tachan de racista, de xenófobo... Entonces, si no vamos a las causas, ¿cómo vamos a encontrar soluciones? Precisamente de política que te quería preguntar, porque también lo relacionabas al principio de la entrevista, ¿qué está haciendo mal este gobierno? Si es que está haciendo algo mal, porque esto también podemos preguntarnos si es que es solo cuestión del gobierno español o es una imposición a nivel europeo. No, mire, Europa está... Bueno, Europa, yo desde que tengo uso de razón, Europa siempre ha estado dividida, bien con muros materiales o luego bien en materia de grupos económicos, Europa sigue estando dividida. Hay un grupo, cuatro países, que se denominan vicegrado, son la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, que tienen una forma de afrontar esto muy parecida, por ejemplo, al modelo australiano del no way, y luego el resto de Europa, llamámoslo la socialdemocracia, la democracia, sean partidos más de derechas, más de izquierdas, da igual, tiene otra manera de enfocarlo. ¿Cuál es la manera? La manera es que aquí tenemos que plantearnos una pregunta, ¿qué queremos para el futuro? ¿Seguir llenando el Mediterráneo de cadáveres? ¿Evitar que eso suceda? ¿Seguir llenando el Mediterráneo de cadáveres o seguir permitiendo que eso suceda? ¿O que suceda y hacernos las fotos con los cadáveres para luego hacer política? Ahora mismo se está apostando, en casi toda Europa, excepto en el vicegrado, por lo segundo. Aquí hacemos unas políticas de llamadas, de welcome refugees, se tiran al mar, en el mar muchos perecen, y luego sacamos la foto para diciendo, qué vergüenza, amor, esta vergüenza la ha provocado usted. Hay otras personas que creemos que el Mediterráneo debería ser cerrado ya, desde hace tiempo, militarmente, igual que los australianos que tienen un problema parecido, es decir, están rodeados de miles de islas mucho más pobres que ellos, decidieron en un momento lanzar una campaña que puede resultar dura, puede provocar rechazo, puede tener coste político, pero que es valiente, no way, de ninguna manera entrarás a mi país de forma ilegal. Y si llegas a nuestras costas, te vamos a trasladar a otra isla que también es pobre, Papúa, con la que tenemos un acuerdo bilateral, y como nadie va a querer estar allí, al final vas a haber retornado a tu país. ¿Qué evita esto? Lo que evita es que muera gente en el mar, que debe ser la prioridad, que muera gente en el mar. Samuel, nos hemos quedado sin tiempo, no hemos podido hablar de esos cambios urgentes que se piden en el sistema policial, desde una policía para el siglo XXI. Te esperamos la semana que viene en el plato, si Dios quiere, para seguir con este asunto. Por supuesto, muy amable, y muchísima suerte en la nueva aventura. Muchísima suerte. Muchas gracias, Samuel. Gracias.